Música 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 Que viva la sevillana, que bailaban los corrales Que bailaban los corrales, que viva la sevillana, que bailaban los corrales Con las guapas cigarreras, con frecos y delantares Con frecos y delantares, que viva la sevillana, que bailaban realitos Con las niñas de los perines, el café de franquitos Música La compra tiene fuerza, oye, la compra, y no conoce frontera Cataluza y española, viva la sevillana, que bailaban los corrales Música 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 ¡Bravo! ¡Bravo!